Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Les saluda el coach Ricardo Segarra. Estoy haciendo esta transmisión muy especial. Una transmisión que para mí es muy especial porque el título de esta transmisión es El lenguaje femenino. Qué importante es que el varón aprenda a conocer cómo es el lenguaje femenino, cómo es el lenguaje de transmisión, cómo es el lenguaje del mensaje de las mujeres. Si en este momento tú estás con tu pareja, con tu esposo, con tu novio, con tu enamorado, con tu compañero, con tu hermano, con tu padre, con tu nieto, es importante que veas este video porque este video te va a permitir a ti, por ejemplo, si eres varón y estás viendo este video, te va a permitir a ti cómo entender el lenguaje de las mujeres. El lenguaje de las mujeres es un lenguaje muy diverso, es un lenguaje de mucha simbología, es un lenguaje en donde ellas directamente no dicen las cosas, sino hay que tener la habilidad para poderlas interpretar. Hay que tener la habilidad de poder descifrar incluso el mensaje. Y a veces nosotros como varones no nos tomamos el tiempo de poder interpretar, ya que a nivel de lenguaje el hombre funciona muy distinto a la mujer. Y este es uno de los grandes problemas que a partir de ahí, si nosotros no nos preocupamos y entendemos y somos conscientes de que el lenguaje femenino es totalmente distinto al lenguaje masculino, nosotros nos estaríamos evitando de muchos inconvenientes y problemas. Entender que el lenguaje femenino es un lenguaje muy distinto al lenguaje de los varones. Y aquí viene algo especial, que las palabras que voy a mencionar, que son 18, he hecho una pequeña recopilación, he hecho una pequeña recopilación de algunas palabras que ustedes emplean y que a veces nosotros los varones no tenemos la habilidad, ojo, escuchen, la habilidad de poderlas interpretar. Y aquí es donde la mujer tiene un gran problema porque ella quiere, piensa y está muy convencida de que nosotros los varones vamos a poderlas interpretar. Y aquí tenemos que entender que también la mayoría de las mujeres tienen un pensamiento mágico. El pensamiento mágico hace que una mujer, por ejemplo, lanza el mensaje y si el varón no ha entendido el mensaje, pues ahí viene luego el desasosiego, ahí viene la tristeza, la infelicidad. Quiero agradecer a las personas que se van conectando, mi queridísima Elisa Paredes, mi queridísima Elisa, espero verte la próxima semana en el curso de influenciadores para entregarte tu set también de pasada. Gracias, Yisi Isabel, gracias, ¿quién más se está conectando? Gracias, Yahaira Regifo, Miriam Barahona. Estimada Miriam, saludos hasta Suyana, gracias por conectarte. Bien, vamos a empezar con el primer lenguaje y quiero que ustedes, por favor, opinen y la primera palabra que ustedes emplean es listo, listo. ¿Qué significa en el lenguaje femenino la palabra listo? Normalmente una mujer cuando emplea la palabra listo, la emplea en discusiones. Es como decir, hasta aquí no más llegó la discusión, hasta aquí llegó la discusión y hasta aquí no más llegó, ya no quiero seguir avanzando, ya no quiero perder tiempo. Entonces, la mujer cuando emplea la palabra listo, está finiquitando una conversación. A ver, comentenme, por favor, las personas que se van conectando, ¿qué les parece cuando yo pongo esta palabra listo? Para el varón es muy distinto la palabra listo. Listo es ponerse de acuerdo. Ahora, la mujer cuando emplea la palabra, cuando, ¿qué dice aquí mi coach? Excelente tema. Sí, Elisa, el lenguaje de las mujeres, porque durante estos 7, 8 años que vengo trabajando con ustedes, pues ya he aprendido un poco a interpretarlas y conocer un poco el lenguaje mágico, ¿no? Bien, miren, ¿para usted qué significa listo? A ver, comentenme. Listo, según mi apreciación, quiero que ustedes me corroboren, por favor, las personas que van conectándose. Listo es finiquitar la conversación. Hasta aquí no más llegó. Eso no significa, ojo, que estén de acuerdo o no. No, se dan cuenta, esa es la gran diferencia. Eso no significa que estén de acuerdo. Pero, por ejemplo, para nosotros, listo, los varones, significa, qué bueno, estamos de acuerdo. Qué bueno, lo vamos a ejecutar. En cambio, para una mujer no. Es finiquitar una conversación porque sabe que no va a ir más allá. Que no necesariamente, ojo, no necesariamente esta palabra va a hacer que ella esté de acuerdo. Chicas, comenten, por favor, con esta palabra listo. Son 18 palabras que voy a hablar de cada una de ellas y me parece interesante y curiosa cada una de ellas. Entonces, ¿qué opinan de esta palabra listo? Miren, por eso, si en estos momentos tú tienes a tu pareja, a tu esposo, a tu enamorado, a tu nieto, a tu hijo, a tu compadre, a tu hermano, a tu tío, siéntalo para que ellos también opinen. Miren, esta palabra listo. ¿Qué diferencia, no?, en que la mujer dice listo ya para finiquitar una conversación. Esta es la primera palabra, listo. Seguimos. Otra de las palabras que nosotros, que la mujer utiliza, cinco minutos, cinco minutos. Acá viene un gran detalle, ¿no? Cinco minutos para una mujer puede significar cinco horas. Cinco minutos para una mujer puede significar cincuenta minutos. Cinco minutos para una mujer puede significar muchas cosas. Normalmente, acá viene la otra gran diferencia. Normalmente el varón cuando dice cinco minutos es cinco minutos. Pero una mujer en el lenguaje femenino, cuando dice cinco minutos, pues definitivamente no es cinco minutos. Chicas, ¿qué opinan al respecto? Cinco minutos. A veces pueden durar horas e incluso días. Alguien te puede decir, sí, te voy a llamar en diez días, te voy a llamar dentro de cinco minutos. A veces te puedes esperar hasta cinco meses. Te das cuenta. Esta palabra cinco minutos es una palabra que ustedes mucho la emplean, en donde muchas de ustedes, pues, este, puede significar media hora, una hora, cincuenta minutos, cinco días, cinco meses, hasta incluso cinco años. Puede significar dos segundos, un minuto. Miren, en el lenguaje femenino, mira la palabra cinco minutos. A ver, comenten, chicas. Comenta Keyla, comenta Heide. ¿Qué significa cinco minutos para ustedes? Entonces, para el varón normalmente cinco minutos es cinco minutos. Y normalmente es cinco minutos de espera. Para ustedes puede significar segundos, minutos, días, meses, años, décadas. Entonces, hay que tener... Me da risa. Porque normalmente siempre las escucho a ustedes, ¿no? Cinco minutos, espera cinco minutos. Y a veces se olvidan y a veces se diversifican, etcétera, etcétera. Entonces, esta palabra cinco minutos es una palabra muy interesante que ustedes lo emplean. Y no necesariamente es tal como lo dice literalmente. Entonces, es bueno que ustedes aprendan a saber que para ustedes cinco minutos a veces no es cinco minutos. Correcto. Ya vamos con la segunda palabra. Otra palabra. Cuando la mujer dice nada. Bueno, para el varón nada es nada. Nada es... En cambio, para una mujer la palabra nada es algo fastidioso. Es algo como que no le está gustando. Es algo que es muy grave. Por ejemplo, cuando una mujer dice qué tal, cómo estás, cómo te sientes, nada, cuando siempre responde nada, en el fondo no es nada. En el fondo es que está pasando un momento muy difícil, un momento muy complicado, ¿me entiendes? Y ahí es donde viene el pensamiento mágico de la mujer. Elisa dice cinco minutos igual lo olvido, así. Nada, ¿qué significa nada? Siéntalo ahí, siéntalo ahí a tu esposo, Elisa. Nada, ¿qué significa nada? Bueno, para el hombre nada es nada. Como su nombre lo dice, nada es nada. Hola, Lisbeth. Para una mujer, ¿qué significa nada? A ver, Lisbeth, Elisa, ¿qué significa nada? Para una mujer significa problemas. Para una mujer significa... Significa, adivínamelo cómo yo me siento en ese momento. Porque el pensamiento mágico de la mujer hace que el varón tenga la habilidad de poder entender la palabra. La palabra nada en una mujer significa muchísimas cosas. Pero sobre todo, la palabra nada está relacionada con cosas negativas. Con cosas negativas. Con cosas que no le hacen feliz. Por eso, yo ya en estos siete, ocho años que voy interpretando el lenguaje de las mujeres, ya que yo tengo una de las funciones que yo hago cuando trabajo con las líderes, es entrevistar a todas las participantes. Y ahí yo me entero. Y a través del lenguaje femenino, me entero que la palabra nada en una mujer es una palabra que significa, hasta incluso desgracia, cosas negativas. ¿Cierto o no, chicas? Coméntenme, por favor. Pero para el hombre, claro, la palabra nada es nada. Como su nombre lo dice, nada es nada. ¿Correcto? Esta es la tercera palabra. Uy, una de las palabras que la mujer utiliza con el varón. ¿Quién es? ¿Quién es? Agárrate. Agárrate tú. Cuando una mujer dice quién es, agárrate, ¿no? Agárrate tú. El varón se tiene que agarrar cuando una mujer dice quién es. Es simplemente, es una expresión, es una pregunta, en pocas palabras, ¿quién es esa sinvergüenza desgracia? Es, ¿no? Cuando la mujer pregunta quién es. María Elena, cuando tú le preguntas a tu esposo, ¿quién es? ¿No? ¿Quién es esa desgracia? ¿Quién es esa sor? No te das cuenta. Por eso, cuando una mujer pregunta quién es, el hombre no, el hombre a veces, ¿quién es? O sea, preguntando para poder saber. En cambio, ustedes no. Esta palabra es una de las palabras más lapidantes que un hombre pueda recibir de una mujer. ¿La palabra quién es? ¿Sí? O la palabra, Mari Villanueva, comenta, por favor. ¿Quién es? Mira, esta palabra, ¿quién es? Mira, ¿quién es? Cuando tú le preguntas a tu esposo. Porque normalmente la mujer quiere que su pareja le cuente, pero cuando ya la cosa rebalsa, ahí es donde pregunta, ¿quién es? Elizabeth dice, así es Ricardo, en ocasiones se convierte en un todo. Acá está, mira. Ahí está, mira. ¿Qué tal? ¿Qué les parece esta palabra? ¿Quién es? ¿Quién es? Qué miedo cuando una mujer pregunta quién es. Acá está el, ¿quién es? Vean, vean, vean. ¿Quién es? Bien, voy a seguir con las palabras. Miren, ahora estamos, ya hemos hecho hasta ahora. Miren, voy a hacer un pequeño repaso. Listo. Cinco minutos. Nada. ¿Quién es? Seguimos con las palabras. Uy, esta palabra, esa es, hola Alicia. Esta palabra es una de las palabras más enigmáticas, esta es una de las palabras más, más suicidas, esta es una de las palabras que tiene, yo diría, creo que dentro del lenguaje de las mujeres, esta es la palabra más difícil de interpretar. Acá está, vean. Ajá. Ajá. ¿Qué opinan, chicas? Ajá. Cuando una mujer responde, ajá, Dios mío, Dios, trágame tierra, húndeme tierra. ¿Te das cuenta? Mira, a ver, chicas, ¿qué significado tiene el ajá? Ajá. No. Esta es una de las palabras más peligrosas que el hombre puede escuchar. A ver, coméntenme, por favor, cuéntenme su experiencia por el yad. Cuando una mujer responde, ajá, ¿no? También puede tener significado, sí, te estoy creyendo. No sabemos. Esta es una de las palabras que a mí me da miedo escuchar. Me imagino a sus esposos, ajá, cuando ustedes respondan, ajá, no se sabe, no se sabe el significado de esta palabra. Por eso el lenguaje femenino es un lenguaje en donde el varón tiene que ser muy experto, un experto puede interpretar, ¿no? ¿Qué dice Elisa? Ajá. Ya va a saber. Imagínate, cuando te dice Víctor ahí, mi amor, ¿qué tal? Entonces, ajá, ya me imagino. Elisa, ahí te va a estar Víctor a tu costado, tu esposo, ¿ya? ¿Te das cuenta? Mira, esta palabra es una de las palabras más suicidas. Esta es una de las palabras más suicidas que una mujer dice al varón. Tiene un millón de significados. Es una de las palabras tan, tan, pero tan maquiavélicas y tan difíciles de interpretar en el lenguaje de la mujer, ¿no? Ajá, ¿sí? Ajá. Seguimos. Uy, esta es una de las palabras... Esta es una de las palabras lapidantes, lapidantes para un hombre. Esta es una de las palabras lapidantes para el hombre, ¿por qué? Porque cuando el hombre no llega a ese nivel, pues la mujer responde esto, mira. Obvio. Obvio. ¿No? Esta es una de las palabras que ustedes siempre lo emplean. Y esta es una de las palabras más quejosas en donde usted, pero Ricardo, es obvio que me tiene que entender. Pero Ricardo, es obvio porque él me ama. Ricardo, es obvio. Es que acá viene, justamente, esta es una de las palabras más difíciles de interpretar. Sobre todo, es una palabra lapidante para el varón. ¿Por qué? Porque nosotros los varones no funcionamos como ustedes, chicas. Nosotros los varones, tú no tienes que decir las cosas muy puntuales, como instrucciones, como mandat. Somos como un software, ¿no? El software obedece a una instrucción, a una secuencia lógica, etcétera, etcétera, etcétera. Comparte el video porque está buenísimo todo lo que estoy mencionando. Y si está tu pareja, al costado, excelente. Miren, ¿qué les parece esta palabra? Obvio. Y esta es una de las palabras que ustedes emplean bastante dentro del lenguaje. Sobre todo, esta es una de las palabras, Diana dice, ajá, incredulidad. Uy, es uno de los tantos significados, Diana. Pero vean, ¿qué les parece esta palabra? Obvio. Ustedes la emplean bastante. Ustedes emplean muchísimo la palabra obvio. Pero Ricardo, pero es obvio. Pero Ricardo, ese sobreentiende. Pero Ricardo, es obvio. Si él me quiere, tiene que, ¿te das cuenta? Y nosotros los varones no funcionamos así, chicas. Nosotros los varones, muchas veces, no tenemos el arte, no tenemos la ciencia, no tenemos esa habilidad de poder entender el lenguaje femenino. Y esta es una de las palabras en la cual ustedes siempre lo utilizan, sobre todo con sus parejas, al momento de quejarse. Pero Ricardo, es obvio, 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 ¿no? ¿Qué les parece esta palabra? Obvio. Esta es, Diana dice, obvio, es mi palabra favorita, sí. Es que es una de las palabras en la cual ustedes también como que están zafando cuervo, como que no es tu culpa, pero es obvio que la otra persona es obvio, no es obvio. Pero es que, Diana, muchas veces no se, las personas no tenemos la habilidad de poder entender el lenguaje mágico, el pensamiento mágico de una mujer. Miren, esa es una de las palabras. Dice, pobrecito de los hombres, su cerebrito no nos, no, de verdad, Alisa, no nos entiende, no las entendemos muchas veces. Oye, Ricardo, ¿qué pasa cuando el hombre entiende a la mujer? Ahí es, justamente. Eso yo le llamo sintonía de amor. Yo le llamo sintonía de amor porque incluso el varón no necesita tanto darle las instrucciones y ya le está leyendo el pensamiento a la mujer. Cuando se logra eso es fantástico. O sea, cuando se logra eso es porque hay mucha comunicación, mucho entendimiento, o sea, ambas partes ceden. Y bueno, yo siempre les digo a todos los varones que tener a una mujer como enemigo es lo peor que puede haber en el planeta Tierra. Así que siempre les digo a los muchachos, cuídense, cuídense. Bien, esta es una de las palabras, bueno, una de las frases que ustedes lo utilizan, en donde el varón cuando, si es que lo hace como tal, uy, perdió. Si es que el varón hace esto, perdió. Vean, no te preocupes que yo lo hago. Uau, tío, esto, si el varón hace esto, de por sí ya terminó la relación. ¿Te das cuenta? ¿Qué te parece? No te preocupes que yo lo hago. Uau, qué fuerte esta palabra. Miren, si el varón hace esto, como se dice, ya terminó la relación. Es una de las frases lapidantes para que una mujer se decepcione del hombre. ¿Sí o no, chicas? A ver, comenten. Mi esposo a veces dice, ay, amor, ¿quién te entiende? Yo respondo, obvio, tú puedes. Tú puedes. Hay una sintonía. Claro, claro, es verdad. Pobre Víctor. Le haces ver más tarde o mañana el video, Elizabeth. Miren, chicas, ¿qué les parece esta frase? Miren. No te preocupes que yo lo hago, tío. Pobre que él no lo haga nada. Pobre. Pobre, pobre, pobre. Quiero que compartas este video, por favor, con tus amistades. Quiero que compartas este video con tus hermanos, con tus primos, con tus tíos. Porque este video sirve mucho a las mujeres. Uno, para que no sean tan malitas con nosotros. Y lo otro, el varón, para que entienda cómo ustedes funcionan. Y ahí es donde justamente viene el gran problema de hombre y mujer. Cuando solamente, mira, estamos hablando en lenguaje. Porque hay más diferencias entre hombre y mujer. Pero este es uno de los más fuertes. Lo que es el lenguaje. El lenguaje en ustedes es muy distinto. Ustedes tienen un lenguaje mágico. Un lenguaje, un pensamiento mágico. Entonces, el problema es cuando el hombre no interpreta este pensamiento. Miren. No te preocupes que yo lo hago. Pobre varón que no se preocupe. Tiene que preocuparse. Tiene que preocuparse. Vean. Seguimos con las frases. Uy. Esta es más fuerte que la anterior. Es una frase suicida. Es una frase lapidante. Es como que... Es como que ya la mujer ya no le interesa a la otra persona. Haz lo que quieras. ¡Wow! Eso ya es prácticamente... Es la muerte súbita para el hombre. Dice Elisa, no te preocupes. Yo lo hago. Luego se olvida. Es que es verdad que nosotros los hombres, Elisabeth, tenemos... Hablando ya netamente de lo que es capacidad de memoria, de recordar. Nosotros nos olvidamos. Nosotros nos olvidamos. En cambio, ustedes sí se acuerdan todo y tienen un área en la parte del cerebro donde tienen... Ahí almacenan todo de hace 30, 40 años. Ustedes tienen esa habilidad de poder guardar toda esa información y luego cuando la traen al presente... Uy, ustedes reviven. Miren, cuando una mujer dice, haz lo que quieras, Dios mío. Aquí se arma la Tercera Guerra Mundial. Aquí se arma la Tercera Guerra Mundial cuando la mujer le dice al hombre, haz lo que quieras. Es como decirle, hasta aquí nomás. ¿Te das cuenta? Esta es una de las frases que le hace sufrir mucho a las mujeres cuando dicen esto. Es porque justamente el gran problema y uno de los principales problemas, independientemente del amor que se pueda tener ambas personas, la mujer y el hombre, el problema del lenguaje es un problema que yo le diría, yo le pondría un casi 50% de todos los problemas con el varón. El lenguaje. Porque cuando el lenguaje no se interpreta, cuando el lenguaje no es objetivo, o en este caso no guarda un equilibrio, ahí vienen los problemas, los malos entendidos, etcétera, etcétera. Vean, mira, ¿qué les parece esta frase? Haz lo que quieras. ¡Wow! Cuando una mujer dice, haz lo que quieras, a ver, qué fuerte, ¿no? Haz lo que quieras. ¡Wow! ¡Qué fuerte, qué fuerte cuando una mujer dice eso! Comenten, chicas, ¿qué significa? Hay que ponerles una adicional. Haz lo que quieras. ¿Qué pasa, Alicia, cuando dices, haz lo que quieras al pobre Robert? Haz lo que quieras. Imagínate. ¡Wow! Esta es también fuertísima. Como quieras. ¡Wow! Como quieras. Elisa dice, es doloroso. Luego de años, ¿te acuerdas cuando me dijiste? Haz lo que quieras y... Y ahí, Elisa, te cuento, pues como ya sabes, el hombre tiene una memoria muy reducida en cuestión de recordar las cosas. Por eso es importante que ustedes, por favor, toquen estos temas. ¿Por qué? Porque si el hombre no sabe un poco interpretar el lenguaje femenino, y ustedes a veces nos exigen bastante para poder interpretar, ahí es donde viene justamente la infelicidad de la mujer. El problema del matrimonio, de la convivencia, de la pareja, empieza justamente... La primera puerta para poder hacer que nuestra felicidad sea buena es el tipo de lenguaje. Este tipo de lenguaje, sobre todo el de la mujer. Porque, chicas, de verdad, no es porque yo quiera defender a los varones. El lenguaje de los varones es más simple, es más sencillo, es más directo. Funcionamos con instrucciones. Así funcionamos nosotros. En cambio, en la mujer, no. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando la mujer dice como quieras? ¡Guau! Es como decir... Es como que bajas el dedo al pobre, y el pobre ya no sabe como quieras. Entonces nosotros nos sentimos así. ¡Como quieras! ¡Dios mío! Ya te estoy viendo a ti, Alicia, cuando dices... ¡Como quieras! ¡Guau! ¡Qué fuerte es esta frase! ¿Se han dado cuenta, chicas, que a veces ustedes nos dan duro con látigo? No sean tan crueles, chicas, de verdad. No sean tan crueles ustedes al tratarnos en este tipo de lenguaje. Por eso, recuerda la fórmula muy sencilla, sobre todo para tu pareja. Es que nosotros, los varones, funcionamos en base a instrucciones. Funcionamos en base a secuencias, a órdenes. Si tú le quieres pedir un par de zapatos a tu esposo, tú no le dices, mi amor, qué bonitos zapatos. Él te va a decir, bueno, qué bonitos zapatos. Tú no le vas a decir, mi amor, qué bonitos zapatos, quisiera que me lo compres. Pero también le tienes que decir, mi amor, qué bonitos zapatos, puede ser para este sábado. Ah, le tienes que decir día, fecha y año, o sea, mes y año. Para este sábado 7 de diciembre de este año 2019. Así funcionamos los hombres. Así funcionamos los hombres. Pero ahí es donde ustedes le pregan la palabra. Pero Ricardo, es obvio. Es obvio porque me quiere, me tiene que regalar. Es lo que ustedes muchas veces responden, ¿no? Eso es lo que pasa. Elizabeth dice, ellos se ahogan con nosotros. Sí, si nosotros solo, si hay sintonía de amor, vamos para adelante y celebramos la neta. Sí, es verdad. Sí, a veces nos ahogamos nosotros los varones con ustedes. Paciencia con ellos. No, Elizabeth Paredes, no es tanto paciencia con ellos, paciencia con ustedes. Pero son bonitas al fin. O sea, como dice por ahí una gran líder pionera. Seremos así, seremos asada, seremos asada. Pero al final somos lindas. Me encanta esa parte cuando le dices. Mi estimada Raquel, ¿qué pasa cuando tú le dices a Julio como quieras? ¡Guau, qué fuerte palabra! Sienta a Julio a tu costado, Raquel. Sienta a Julio como quieras. Esa es una de las frases bien lapidantes, ¿no? A ver. ¿Qué pasa cuando la mujer da el gran suspiro? ¿Qué pasa cuando la mujer da el gran suspiro? ¿Qué significa el gran suspiro para la mujer? El gran suspiro no es una palabra, es un gesto, ¿no? Muy a menudo los hombres no lo saben interpretar. Un gran suspiro significa que ella piensa que eres un idiota. Y se pregunta, ¿por qué estoy perdiendo mi tiempo contigo? Eso significa el gran suspiro, ¿no? Tiempo peleando, discutiendo sobre nada. ¿Te das cuenta? Sobre nada, justamente la palabra sobre nada. O sea, cuando una mujer lanza un gran suspiro... En el fondo es, ¿por qué? ¿Por qué estoy con esta persona? ¿Por qué no me interpretan las cosas? Una mujer cuando lanza un gran suspiro es eso, ¿no? Cuéntanos, Rosa Milagros. ¿Qué significa tú cuando estás discutiendo con tu pareja, con todo, y lanzas un suspiro? ¿Por qué llegaba aquí? O sea, es una especie de... Tiene mucha interpretación cuando la mujer lanza un gran suspiro, cuando en ese momento está discutiendo con la pareja. Ese es el gran suspiro, vean. ¿Qué les parece? El gran suspiro. Estamos hablando sobre el lenguaje femenino que la mujer emplea con el varón y a veces nosotros los varones no lo interpretamos. Por ejemplo, hay una palabra que a veces el hombre no sabe interpretar. Normalmente cuando una mujer dice no... Chicas, ¿qué pasa cuando normalmente una mujer dice no? ¿Qué significa? ¿Cuál es el verdadero significado? Y aquí voy a hacer una triangulación. Cierto, 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 cierto. Mil suspiros en 33 años de casa. Pobre Víctor, hay que... Hay que canonizar a Víctor ahí, estima Elizabeth. Chicas, ¿qué pasa cuando ustedes dicen no? No. ¿En el fondo qué significa no? A ver, chicas. Ayacapo. ¿Qué significa cuando una mujer dice no? ¿Cuál es el verdadero significado del no? El verdadero significado del no, a ver. Para una mujer, el verdadero significado del no es... Y acá viene la otra parte. Sí. ¿Te das cuenta? O sea, si el hombre... Lo que pasa, acá viene el detalle. Nosotros los hombres, como funcionamos en base a instrucciones concretas, objetivas, para nosotros el no es no. En cambio, para la mujer, el no es sí. Gracias a Alicia. ¿Y para la mujer, qué significa el sí? Significa tal vez. ¿Te das cuenta? ¿Y para la mujer, qué significa el tal vez? Sí. Pues se dan cuenta, miren, miren esta triangulación de tres palabras. Vean, vean, vean esta triangulación de estas tres palabras, chicas. Miren. No, tal vez y sí. Para una mujer, el no es sí. Y cuando una mujer dice sí, es tal vez. Y cuando dice tal vez, es sí. ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta, y está, vean. Y nosotros los varones, cuando decimos, por ejemplo, quiero que te vayas, quiero que te largues. Entonces, el hombre, escucha. El hombre, como nos basamos en base a instrucciones. Ah, ya, ¿quieres que me vaya? Entonces, ¿qué hace el hombre? Se va. Pero en el fondo, ¿qué es lo que le está queriendo decir? Esfuérzate un poquito más. Ruégame un poquito más. No te vayas, por favor. Te das cuenta. Acuérdate, el hombre funciona en base a instrucciones. Instrucciones. Y esta es otra de las frases más complejas en el lenguaje femenino de las mujeres. Yo le llamaría simbología. Un. ¿Qué significa eso? Chicas, comenten rápido ahí en el chat. ¿Qué significa el un? Mi amor, eso. Un. Sí, te creo, ¿no? Un. Dios mío. Este es uno, este es una de las expresiones más, más lapidantes. Este es una de las expresiones más complejas. Al igual que la ja, ¿no? Acá está, lo voy a poner. Acá está. Al igual que la ja, vean, chicas. Estas dos frases, estas dos palabras son bien, son bien complejas. Son bien difíciles. Quiero que vean, chicas. Y compartan sus experiencias, vean. Bueno, ¿qué pasa cuando la mujer dice, mmm, Dios mío, ahí está, vean, vean, chicas, escriban, comenten, a ver, vean las personas que están ahí conectadas. ¿Qué, qué? ¿Se han dado cuenta lo, 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 lo poquito complejo que son ustedes con respecto a este tema, miren, netamente al tema del lenguaje? Porque nosotros los varones, en ese sentido del lenguaje, somos más simples, somos más directos, somos más sinceros, más puntuales, no le damos vuelta al asunto. Ustedes no. Pero, pero Ricardo, es obvio, es obvio que me tiene que entender, es que los hombres no funcionamos así. Dice Elisa, sí, claro, ¿cómo no? Te creo, etcétera, 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 sí, sí, así es el lenguaje, ¿no? Diana dice, ja, ja, somos complicadas. Bueno, creo que sí, definitivamente, Diana. Y justamente por qué comento este tema, porque quiero que entienda que nuestro negocio de multinivel es un negocio en donde tenemos que conocer un poco sobre la conducta humana. Y lo dice mi maestro Jürgen Klarin. El negocio del multinivel es un negocio en el cual nosotros tenemos que ser expertos en conducta humana. Y eso es parte del liderazgo. Y al ser experto en conducta humana, entender que quizás la carta de presentación de todos nosotros es justamente eso, el lenguaje femenino. Por eso, estaba pensando, estaba viendo qué temas distintos les quiero comentar, quiero discernir con ustedes o dialogar. Y se me ocurrió esto del lenguaje femenino, miren, el ajá está muy ligado al un. ¿Te das cuenta? Nosotros los varones a veces tenemos que ser unos intérpretes de este tipo de lenguaje de ustedes, chicas. ¿Qué les parece? Bien, seguimos. Y acá, miren, no, no está dentro de la lista, pero, por ejemplo, me gustó esta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando...? ¿Qué pasa, chicas? A ver, yo no les voy a dar el significado. Yo quiero que las que están presentes... A ver, Elizabeth dice, pregunta, ¿hay una frase que dice que hay siete mujeres por cada hombre? ¿Conoces? Ellos deben ser el psicólogo, obvio, obvio. Chicas, ¿qué pasa? A ver, quiero que se sinceren las personas que están conectadas. Yo tengo acá la respuesta, pero quiero saber si coincidimos, ¿ya? ¿Qué pasa? Eso no está dentro de las palabras, pero acá me estaba curioseando un poco en la red y me parece interesante. ¿Qué pasa cuando la mujer le pregunta a su esposo, a su pareja, a su enamorado, ¿me quieres? A ver, ¿qué significa cuando una mujer le pregunta a su pareja, a su enamorado, a su novio, incluso a su papá, o a su hermano, a su tío, al padrino, cuando le dicen, ¿me quieres? ¿Ves? Amiga, socia, cuando le pregunta, ¿me quieres? ¿Qué significa eso? A ver, ¿qué significa cuando la mujer pregunta, ¿me quieres? A ver, a ver si coincidimos. A ver, ¿qué significa cuando una mujer le pregunta a un varón? Puede ser esposo, hijo, papá, primo, hermano, cuñado, etc. ¿Me quieres? ¿Qué significa eso? ¿Me quieres? Cuando una mujer pregunta, gracias Marifrán por conectarte. Falta de amor propio. No tanto, no tanto, Adelaida. No tanto, no tanto. ¿Qué significa me quieres? A ver, normalmente cuando una mujer pregunta, ¿me quieres? Me parece interesante acá la respuesta. Y estaba buscando y coincide todo acá. A ver. A ver, vamos a ver, cuando dice, ¿me quieres? A ver. Por favor, comenten, comenten, ¿qué pasa cuando una mujer pregunta, ¿me quieres? ¿Inseguridad? ¿Inseguridad? ¿Engreimiento? No. Cuando una mujer pregunta a alguien, sobre todo a su esposo, ¿me quieres? Es porque, porque le va a pedir algo. Es cierto, ¿no, chica? Es porque le va a pedir algo. Le va a pedir algo, un regalo, o no sé. Le va a pedir algo. No sé, a ver, ¿coincide en eso o no? A ver. Cuando una mujer dice, obviamente que no está segura de su cariño. Utilizamos la palabra, obviamente, ¿no? Es obvio, ¿no? Bueno, en general, cuando una mujer pregunta a alguien que me quiere, es porque quiere pedir algo. Es un favor. Un favor, un regalo, con lo que fuera. Una ayuda, etcétera. ¿Te das cuenta? Así. Cuando alguien me dice, ¿me quieres? Sí, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te regale? ¿Quieres ser un... Imagínate. Ese es el hombre que ya se me interpreté en el lenguaje de las mujeres. ¡Guau! ¿Qué pasa cuando la mujer dice, mejor vete? ¡Uf! ¡Uy, acá! ¡Uy! ¿Qué pasa cuando una mujer le dice a su pareja, mejor vete? Y como nosotros los hombres somos seres que nos guiamos en base a las instrucciones y las leemos tal como está, ¿qué es lo que hace el varón? ¡Se va! Cuando en el fondo la mujer, ¿qué es lo que quiere decir cuando le dice, mejor vete? Es que no se vaya. Porque si él se va, ¿te das cuenta que si él se va, tú eres la que lloras bastante? Porque no te interpretó el lenguaje. Sobre todo en los momentos de crisis, te recomiendo algo, en los momentos de crisis que siempre las hay, en momentos de diferencia, de discusiones. Yo siempre le digo a las mujeres, en esos momentos trata de ser puntual, directo y preciso con el varón. Porque el varón no va, no va, no va. Claro, ahí dice, se van, sí, pero en el fondo es, lo dices así, no sabes cómo decirle, no mi amor, no quiero que te vayas, quédate, ¿no? Pero el varón no lo interpreta así, Elizabeth ni Marifrán, no lo interpreta así. Ah, mejor me voy y él se va. Pero Ricardo, es obvio que me quiere, no se tiene que ir. Es que el hombre no funciona así, pues. El hombre, la mayoría, ojo, la mayoría, no digo que todo, porque yo también me puedo equivocar, ojo, me puedo equivocar. Ven, no te vayas, ¿no? Eso significa, pero el hombre no, el hombre se va. Chicas, ¿y qué pasa cuando el hombre se va? Uy, no da más cólera. Pero Ricardo, es obvio, él no tiene que irse, no me puede dejar sola, triste y abandonada, ¿ves? Mire. Uy, cuando dice, no, no es nada. ¡Guau! Agárrate. Y pobre que él, no insista en averiguar qué es lo que a ella le pasa. Dios mío. Cuando una mujer te dice, no, no es nada. ¿Sí es? ¿Sí es? Y bastante, diría. Cuando una mujer dice, no, no es nada, y ahí es donde el hombre, si realmente conoce sobre el lenguaje de las mujeres, se dará cuenta que tiene que tomarle mucha importancia a la mujer cuando dice, no, no es nada. Es mucho, es bastante. ¿Te das cuenta? Miren, qué diferencia, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Me parece fantástico. Ustedes son fantásticas, chicas, de verdad. Hay que ser un poco mágico. Esto se llama pensamiento mágico. ¿Cómo funcionan ustedes de una forma distinta? Ok, está bien. Esta es otra de las frases. Como diciendo, hasta aquí no más. Hasta aquí no más llegué contigo. Ya no voy a seguir luchando y avanzando. Y en el fondo no está bien. Está fatal. Está peor. Es un hecatombe. Sí, miren. Ok, está bien. No. No está bien. Está pésimo. Está de lo peor. ¿Te das cuenta? Por eso, cuando tú le dices a tu esposo, y mi amor, ¿cómo te fue? Todo bien. Todo está bien. El hombre, a veces, cuando, ah, dice, ah, todo está bien. Ah, ya. Y a veces pasa que muchos esposos viven pensando que su familia, que su matrimonio, todo está bien. ¿Por qué? Porque le hace la pregunta a la persona que está más tiempo en contacto con los niños, con la familia, con los quehaceres. Y como ella dice, ok, está bien, entonces el hombre interpreta como tal lo dice, ¿no? Está bien, entonces ya no se preocupa. Pero en el fondo, en el lenguaje femenino, en el lenguaje mágico de las mujeres, cuando ella dice, está bien, es porque en el fondo todo está mal. Como dice ahí María Fran, al final, casi todas las frases son todo lo contrario. Y esta es una de las palabras que, según dicen los libros, es una de las palabras que ustedes lo mencionan una vez al año. Disculpenme cómo que me ría, pero de verdad, esta es una de las palabras que ustedes lo mencionan una vez al año. Es raro que lo diga. Dos, vean, yo, miren, chicas, no es por nada, pero yo me guío en base a mis fuentes, yo también, yo, 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 yo como, 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 como hago, o mejor dicho, como, como planteo mis, mis transmisiones online. Como yo estoy interactuando con ustedes todos los días, a través de las entrevistas, a través de las llamadas, a través de que me llaman para, para pedirme recomendaciones, sugerencias para sus negocios, etcétera, etcétera. Yo me formo una idea, ¿no? Comienzo a comparar con las otras personas, y luego me voy a fuentes científicas, a fuentes científicas para ver si realmente mi apreciación es cierta. Y es verdad, dicen los libros, que normalmente una mujer es raro que diga gracias, lo dice una vez al año muchas veces. Yo sé que, pues, es soltarse como una ironía, pero bueno, así está. ¿Y qué les pareció a las frases? Vean, gracias, a veces lo dicen pocas veces en el año, ok, está bien, no, mentira, está mal. No, no es nada, no, sí, es bastante. Mejor vete, ah, quédate, espérzate un poco más, quiero que te quedes. Mmm, tiene un montón, millones de significados. Ajá, no sabemos qué significa en el fondo. Cuando una mujer dice no, en el fondo es sí. Uf, cuando una mujer lanza un gran suspiro es como para decir, uf, cuántos tiempos te he tenido que aguantar, ¿no? Así significa, ese es el significado del suspiro. Tal vez para una mujer significa sí. Cuando una mujer dice sí, en el fondo a veces es no. Cuando una mujer dice como quieras, guau, agárrate. Peligrosa esta frase. Uy, haz lo que quieras, Dios mío, acá sí es casi finalizar una relación. Pobre de ti que hagas esto. No te preocupes que yo lo hago. No, tienes que preocuparte mucho en las cosas de ella. Cuando una mujer pregunta, ¿quién es? Uf, uy, ¿quién es esa sinvergüenza? ¿Quién es esa? Cuando una mujer te dice, ¿qué tal, comas? Nada, no, preocúpate, no es nada, hay bastante. Cuando una mujer dice cinco minutos, no sabemos si es cinco segundos, cinco minutos, cinco horas, cinco días, cinco meses, cinco años, cinco décadas, no sabemos. Cuando una mujer dice, listo, hasta aquí nomás, ten cuidado. Y esta es una de las palabras que me encanta, porque esta palabra siempre se repite, y es una palabra un poco dolorosa, ¿sabes por qué? Porque tú quieres que tu varón, tu pareja, te interprete. Y no es así, porque tú siempre vas a responder, Ricardo, es obvio. Si me quieres, si me amas, es obvio. No. Entonces, una palabra muy interesante, porque ustedes lo mencionan a cada rato, y aquí viene justamente, ¿no?, que las personas, sobre todo los varones, ¿no?, no interpretamos el pensamiento mágico de las mujeres, ¿no? Y acá está buscando algunas palabras, ¿no? Dice, cuando una mujer dice, tenemos que hablar, en el fondo es, necesito quejarme de algo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué más? Cuando una mujer dice, apaga la luz, dice, tengo celulitis. Y cuando le pregunta, ¿estoy gorda? Dime que estoy buenísima, te das cuenta. Cuando, vea, cabe, cuando la mujer pregunta, ¿estoy gorda, mi amor? Y el hombre dice, lo peor que puede hacer, es decirle que sí está gorda. Hay una gran psicóloga que se llama Pilar Sordo, que tiene un buen libro, un gran libro que me gustaría que ustedes se lo compren, y ahí van a ver muchas cosas interesantes. Este libro se llama Viva la Diferencia. Ahí vas a ver cosas muy interesantes. Hay otro libro también, Los hombres de Marta y las mujeres de Venus, ¿qué hago cuando mi media naranja es toronja? Etcétera, etcétera. Autores que se han preocupado en todo esto. Pero dentro de todos ellos, Pilar Sordo es la que se ha preocupado, y sobre todo ha hecho un estudio científico, en detectar cuál es el problema de hombres y mujeres. Y creo que la gran ventana para los grandes problemas de una pareja, independientemente, ojo, que se quieran, que se amen, porque eso nadie duda, pero ¿dónde empieza el gran problema? La gran puerta y la gran ventana a los problemas es en el lenguaje, en la interpretación que la mujer quiere que el hombre lo interprete, y a veces los hombres estamos en otras cosas. Y ahí cuando se logra eso, que con solo incluso una mirada de ella con él y ella contigo, pues definitivamente eso se llama sintonía de amor. Y eso lo da una cosa a los años, o lo da a veces los problemas, pero también lo puede dar el hecho de que esta información, me gustaría que ustedes la circulen. Compártanla en sus perfiles, en sus muros, para que sepan, chicas, que la gran ventana a los grandes problemas de un gran amor que crece y que avanza es el lenguaje, en donde la mujer a veces quiere que nosotros los varones le interpretemos un lenguaje mágico, y nosotros los varones tenemos un lenguaje real, objetivo y preciso. Y ahí es donde empieza el gran problema entre hombre y mujer. No sé qué les pareció la disertación del día de hoy, me ha gustado, me he forzado un poco en buscar información, para que ustedes puedan, compártanlo en sus muros, y sepan pues de que podemos ser felices, y es importante manejar esto del tema de la comunicación entre todos, porque justamente es ahí, donde vienen los problemas. Y esto no solamente es con tu pareja, compártelo con tus amigas, con tus compañeros del trabajo, con tus primos, con tus hermanos, con tus suegros, y se enteren pues que el lenguaje del hombre y la mujer es totalmente distinto. El lenguaje del hombre es preciso, conciso y directo, en cambio el lenguaje de la mujer es mágico, es interpretativo. Es que saberlo interpretar, es todo un tema. Gracias a las personas que se están conectando, vean el video, gracias Elisa, saludos hasta Italia, gracias por conectarte, ¿qué hora tienes por ahí? Debe ser las 5 de la mañana seguramente. Muy buenas noches a cada uno de ustedes, que tengan un excelente inicio de campaña 13, ya estamos en la última semana, en la última, mejor dicho, última campaña de este año par 2019, éxitos en sus negocios, preocúpense mucho en la capacitación, en mí pueden confiar, yo soy más que un capacitador, un asesor de tu negocio, y me he especializado justamente en el multinivel, en mujeres, en mujeres, y para eso pues me tengo que esforzar, como varón, interpretarlas a cada uno de ustedes. Gracias, muy buenas noches, que tengan un excelente inicio de campaña 13. Gracias. Gracias.